No, no lo hizo nada. Es la más. Tiene que ser el barco. ¡Puach! ¡Puach! Buenos días. Dale... Y sabe... ...y solo te pate. ¡Marcha! ¡Muchas! 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 El día de nuestra mascotita, los perritos. Por lo tanto, una idea muy acertada del doctor aquí de esta veterinaria, ¿no? De hacer este trabajo. A modo de atajar a los perritos que más, ¿no? Que colocarle una vitamina, colocarle una tirábica, desparasitarlo, ¿no? Ese es el trabajo que se viene haciendo ahorita, como le digo, con la idea del doctor. Entonces, como usted ve, está acudiendo la gente. Está tomando conciencia también de que la rabia es mortal. Por lo tanto, pues, ¿no? Invitamos. Todavía tenemos tiempo. Vamos a estar hasta las 4 en horario cortino, aquí en la veterinaria, haciendo este trabajo. Como le digo, la mascotita, el perrito, el gasto, es uno más de la familia. Por lo tanto, tenemos que mantenerlo sano, ¿no? Y peor si es gratis. Sí. Como le digo, ya a veces nosotros pecamos de globo, como se dice, tener una mascotita y poder tenerlo en buenas condiciones, y principalmente la rabia, ¿no? Como le digo, la rabia es una enfermedad mortal. Por lo tanto, invitamos al pueblo cesano, ¿no? De que se sumen. Se sumen a esta iniciativa del doctor y que lo protejan, pues, en este día, ¿no? Que se celebra el día de San Roque, el día de los animalitos, el día de los perritos. ¿Qué significa cuando se habla de vitaminización, de desparasitación en este tema? ¿Para qué? Bueno, la vitamina, ustedes saben que a veces los perritos están débiles, con la vitamina los reanima, ¿no? A veces nosotros tenemos los perritos, se nos le hincha la barriga, ¿no? Y es que tienen bichos. La desparasitación es para eso, ¿no? La inyección que se le coloca ahí para desparasitar, para que boten todo lo malo que tienen dentro de su organismo. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Y aparte de eso, se estaba encaminando para que el perrito se cría en buenas condiciones, sea robusto, ¿no es verdad? Y tenerlo sano, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros el trabajo de colocar la antirábica es para protegerlo, ¿no es verdad? De esta mortal enfermedad como es la rabia canina. Y creo que de cierta manera hemos cumplido el objetivo con el que nos habíamos trazado. Que era principalmente de apoyar en lo que significa la parte de sanidad animal. algo que hemos podido observar, la presencia de demasiada garrapata, sarna y una deficiencia de vitaminas acá en la región. Por ese motivo ha sido que nos hemos elegido este día para poder aportar de cierta manera y agradecer el recibimiento que tengo acá en San José. Y muchas gracias. Bueno doctor, sabemos que usted no es José sano, pero ha venido con esa profesionalización que usted tiene y poder atender a estos animalitos, ¿no? Sí, gracias. Gracias, gracias. Agradezco a todas las personas que me han acogido, toda la gente. Estoy muy contento, muy satisfecho de poder trabajar acá de la mejor manera que sé, poder aportar con mi conocimiento y poder haber implantado una clínica veterinaria, la cual tiene un servicio integral. Agradezco muchísimo a todas las personas que han apoyado esta campaña y que en lo posterior continuaremos también trabajando de alguna manera apoyando sobre lo que es la salud animal acá en San José. Para que la población pueda conocer los dueños de los animalitos, doctor, vemos que esta actividad es completamente gratuita, vitaminización, desparasitación, vacunación también. ¿Y en sí cuánto sería el costo si se estuviera pagando en esta oportunidad? El costo de la vacuna antirrábica cuando es dotada por el ministerio es gratuita, pero cuando viene de instituciones públicas normalmente es 25 a 30 bolivianos la antirrábica. El costo de la desparasitación viene a resultar en 10 bolivianos y la vitaminización otros 10 bolivianos. Pero como vemos esta vez nosotros queremos festejar el día de San Roque, el día de los perritos y los gatitos. Nos solidarizamos con ellos. Es nuestro amor justamente a ellos que nos ha llevado a estudiar y en este día poder festejarlos y decirles muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.